En esta simulación, o bueno, en esta decisión 3 para entrar al periodo 4, vamos a tratar de mitigar la fuerte caída que hemos tenido, ¿correcto?, producto de esta baja eficiencia. ¿Qué es lo que produjo esto? Bueno, la elevada multa que hemos asumido, bueno, los 6.970, en total asumimos 10.000 dólares de costo versus haber otras firmas que solo asumieron 6.000 dólares, ¿no? Mira, alcanzaron el 101%. ¿Qué otros datos tenemos que ver? Es de que hemos tenido muy baja producción, muy probablemente porque solo teníamos pocas unidades en proceso. Lo ideal, chicos, es de que siempre programemos 12 horas, no solamente 8, puesto que al producir solo 8 horas de trabajo, vamos a tener poca producción. Pero si tenemos 12, vamos a tener mayor producción, ¿no? Eso desde ya. También los productos. No es bueno enfocarnos todas las máquinas en un solo producto, puesto que al final no nos va a servir mucho, porque nosotros no solamente tenemos que cubrir la demanda de un producto, sino de 3, que es X, Y y Z. Lo ideal es que siempre se mantenga en ese reto, ¿no? Una para X, una para Y y dos máquinas para Z en las dos líneas, ¿correcto? Esas correcciones las vamos a hacer desde esta decisión, en este periodo. Y esperemos de todos modos que con los siguientes periodos la eficiencia pueda subir. También materia prima, vamos a pedir más materia, porque sin eso no vamos a poder sacar nada de en línea 1 y por ende en línea 1. ¿Correcto, chicos? Estas son unas pequeñas nociones del Simpro. Y ya vamos a pasar en concreto con el análisis. ¿Correcto? ¿Qué es lo que más nos interesa? Todo esto lo vamos a dejar al último, ¿correcto? Nos vamos a concentrar primero en la eficiencia de los operadores. Ahora vamos acá. Desbloquear la hoja. Listo. Esta eficiencia no se preocupen. Hemos nosotros individualmente sacado la eficiencia de cada operador, ¿no? En base a su producción y horas de trabajo. Y acá mediante una fórmula lo hemos trasladado acá. Bueno, chicos, no se asusten. Solamente los resultados de ahí lo he jalado por esta hojita para que sea más ordenado. Ahora. Siempre es bueno ordenarlos de mayor a menor para saber con quiénes puedes trabajar. Vamos en este caso a colocar a los cuatro menos eficientes en línea 2. ¿Correcto? Si nos damos cuenta acá, por ejemplo, en proceso tenemos cantidad de unidades para X, regular para Y y pocas para Z. Lo ideal para provocar que nuestra eficiencia suba en este periodo es tratar de sacar todo esto de X, pues, ¿no? Por supuesto que si lo dejamos ahí nos va a generar costo de inventar y en proceso, ¿no? Así que acá vamos a colocar primero el 18, el 24, por ejemplo. Vamos a colocar al 5 y al 23, ¿no? Listo. ¿Entrenan? Sí. Siempre los operadores tienen que entrenar por lo menos hasta el periodo 5 o 6, donde ya podríamos dejarlas de entrenar. Pero al inicio sí, ¿por qué? Porque necesitamos que sus eficiencias suban. Las horas de trabajo, claro, están, son 12, ¿correcto? Pero vamos a hacer un cambio. Vamos a colocar máquinas para X, ¿no? Les dije al inicio que lo ideal sería X, Y, Z, Z, ¿no? Pero viendo que el escenario nos da muchísimos productos en X, tenemos que aprovechar esto. Tenemos que sacar todo lo que tengamos en esa máquina, ¿no? En este caso podemos hacer esto, ¿no? Ay, perdón, me equivoqué. Acá colocar Z. De ese modo. Dos máquinas para X, una para Y y una para Z. Ya en la próxima decisión veríamos si lo mantenemos en ese orden o ya sacamos una de X y lo pasamos a Z, ¿correcto? Y de ese modo, nuestra producción, que en el periodo pasado fue solamente de 603 unidades, en este periodo va a subir a 1203 unidades. Por ese lado, un volante, chicos. Vamos a subir nuestra producción. La pregunta es alta, ¿no? Pero, Anthony, ¿de qué me sirve que aumente mi producción de línea 2? Te va a servir porque de ese modo se calcula la eficiencia en Simpro. Si en Simpro tú tienes muchos costos y una baja producción de línea 2, en total, tu eficiencia va a ser baja. Pero si tienes una alta producción y tus costos son bajos, tu eficiencia va a subir. Como en la vida real, chicos, ¿no? El concepto de eficiencia. Utilizar del modo más adecuado los recursos que tiene disponible, ¿no? De momento lo vamos a dejar así, chicos. ¿Correcto? Ahora, teniendo en cuenta esto, antes de pasar a línea 1, quiero saber si está quedando claro esto o alguna parte no quedó clara para podérselos reforzar, chicos. Sí, se entendió. Perfecto, perfecto. Me alegra escuchar ello. De todos modos, algún punto que no esté quedando claro me lo dice ya, chicos. Pasamos ahora a línea 1. En línea 1, sí, desde ya vamos a hacer los cambios que les dije, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos, no, tres máquinas de Y y una de X. No debería ser así. Acá tenemos que poner a Z, ¿no? A Z. Y dejarlo de ese modo, sí, en línea 1, ¿no? X, Y, Z, Z. Y tú estás a dos horas de trabajo, ¿por qué no? Dos horas de trabajo. Y como les mencionaba, colocar a los operadores más eficientes, o por lo menos los que tenemos aquí en nuestra lista de operadores, ¿no? Este modo estaría quedando, ¿no? Ahora, con esta decisión, solamente en este periodo vamos a producir 1,219 unidades. ¿Por qué tampoco, Anthony? Puesto que cuando nosotros hacemos un cambio de máquina, hay horas que no se trabaja, como lo debes saber, ¿no? Cuando cambies de una máquina a X, hay una hora improductiva. De una máquina a Y, dos horas. Y si lo pasamos a Z, son tres horas improductivas. Como estas dos máquinas son de Y y lo estoy pasando a Z, es por eso que en total estoy teniendo seis horas improductivas. Y, bueno, lamentablemente no se puede modificar eso, ¿no? Pero para la siguiente decisión, sí vamos a tener sus dos horas completas. De todos modos, no vamos a tener mucho problema, podríamos decirlo de ese modo. Puesto a que, como en cierto modo, vamos a producir un poco más que en este periodo. Por ese lado, chévere. Por otro lado, vamos a tener todavía unidades en proceso, por lo menos en X y Y, que no vamos a producir en este periodo, si se dan cuenta. Por lo cual, esa cantidad que no vamos a producir no es que se vaya a perder, sino que se va a sumar a lo que va a salir en la próxima decisión de línea 1, ¿no? Se va a sumar todo y eso nos va a aparecer acá como inventario en proceso. Este Excel que tengo es una pequeña macro, formulario, chicos, ya automatizado. Correcto, lo hice para los distintos equipos que me piden estas asesorías para que se les haga más fácil las cosas, ¿no? Así que por ese lado tienen ese apoyo, ¿no? Ahora, vayamos a lo que más nos interesa, que es a la proyección de demanda. En este caso sí la vamos a tener muy complicada, chicos, porque como en el periodo 3 hemos llevado muchísima demanda para el periodo 6, esto finalmente es nuestra demanda, ¿no? Digamos que la demanda original era esta, ¿no? Solamente esta cantidad, pero como llevamos todo esto, subió a esta cantidad, casi mil productos. Y siendo sincero, no quiero generar una falsa expectativa, pero va a ser muy complicado que cobramos la demanda, ¿no? Más que nada porque solamente nos dan tres decisiones. En tal caso, como entiendo que ustedes los evalúan por posición, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, para que no repliquemos este resultado en el periodo 6, es tratar de reducir esa multa que sí o sí vamos a recibir lo más que podamos, ¿no? Lo vamos a reducir de tal modo, chicos, que ya no tengamos que recibir esa multa, mucha, esa elevada multa y nuestra eficiencia no se veía impactada. También, por otro lado, yo les voy a ayudar a reducir algunos costos innecesarios, para que de ese modo también nuestros costos no sean muy elevados para ese periodo, ¿no? Pero de momento les tengo que decir si este panorama, para que lo tengan en cuenta, para que no se sorprendan al final. Pero podríamos, inclusive, bajar un poquito esto. ¿En qué sentido? Si se dan cuenta... Uy, me salió un gallo, perdón. Si se dan cuenta... Estamos acá poniendo una máquina a trabajar en X. Me va a botar solamente 452 unidades. Pero en cierto modo... Perdón, 457 unidades. Pero en cierto modo no lo necesitaría. ¿Cierto? Porque en este periodo, de las 1421 unidades, solamente yo voy a producir o trabajar 723 unidades. ¿Qué quiere decir? Que para el próximo periodo, yo todavía voy a tener 698 unidades de sobra. ¿Correcto? Y si yo produzco estas 400, va a subir a 1000 unidades de sobra. Y yo no quiero eso, ¿cierto? Así que como necesitamos más de Z, esta máquina de X me va a sacar productos de Z, ¿no? Porque es lo que yo necesito. Y de ese modo, nuestra producción de Z va a aumentar. Y ya la multa va a bajar mucho, ¿no? Acá estaba 10.000, no sé si se acuerdan hace un momento. Ahora ya va a poner 9.000. ¿Correcto? Con ese tipo de cambios vamos a ir reduciendo esto. Y optimizar más nuestra eficiencia. Ahora, lo que nos importa. Anthony, ¿a cuánto va a subir mi eficiencia? Ya me lo has pintado todo muy bonito, pero en este nuevo periodo mi eficiencia va a subir o a bajar. Bueno, les tengo buenas noticias. Como estamos produciendo más que en el periodo anterior y, digamos, equilibrando algunos costos innecesarios, nuestra eficiencia va a subir a 72%. Claro, está. Muy probablemente no sea la firma que esté en primer lugar, por lo menos en el periodo 4. Pero ya es un crecimiento, ¿no? Y de todos modos, espero esta explicación les sirva en caso a su docente les pregunte qué pasó. Bueno, para que no piense mal, ustedes le puedan argumentar correctamente estos cambios que hemos hecho. Este monto o dígito tiene un error del 4 a 5%. Puede ser entre 68% a 76% que puedan sacar. En ese rango, ¿no? Pero de todos modos es un resultado o crecimiento positivo. Eso respecto a lo que van a ustedes colocar en su hoja de decisión. ¿Qué es lo que tienen que colocar solamente las celdas que están de color celeste, chicos? Lo otro no. No lo toquen, no les va a pedir que llenen tampoco, ¿correcto? Solo las celdas que están de color celeste. Finalmente, estas inversiones. En mi experiencia, siempre es más que suficiente solamente estos importes. 500 dólares, nada más. ¿Correcto? A ver, veamos la materia prima. Ustedes tienen esta cantidad ya. Mira, lo ideal es que para el próximo periodo, o bueno, pidamos, mejor dicho, una orden urgente de materia prima. A ver, ¿ustedes en qué periodo van a terminar esta simulación, chicos? ¿Saben? Esta, no, creo que nos dijo hasta la sesión 6 o 3, si no me equivoco. A ver, vamos a ver, esto les va a llegar en el periodo 4, ¿no? El periodo, ah no, solo tienen esto. ¿Ya? En este periodo por lo menos 3.500 van a consumir. 3.500. Y para el próximo periodo. Ya. Podríamos pedir 3.000 unidades, ¿no? 3.000 unidades urgentes. Bueno, eso sí va a bajar un poquito la eficiencia, pero... 3.000 unidades va a ser necesario. Porque si nos quedamos sin materia prima, chicos, no va a haber nada con que trabajar en línea 1, ¿no? Y al quedarnos sin nada en línea 1, no vamos a sacar nada de esa línea y en línea 2 vamos a quedar de este modo, ¿no? También sin producción. Como no quiero eso, sí o sí tenemos que pedir materia prima. Urgente. Ahí le salen dos opciones, ¿no? Opción normal o urgente. No se confundan en eso. Tienen que colocarlo en urgente, ¿correcto? Está en la cuarta fila. Para que de ese modo llegue nada más en el periodo 5, ¿correcto? Y ahí lo podamos aprovechar. Y bueno, esta sería en realidad toda la simulación, chicos. No sé si de momento hay consultas, dudas, para podérselas aclarar ahora mismo. Sí, se entendió. Muchas gracias, ¿no? Ah, chévere, chévere. Una consulta. Una consulta. En la clase el profesor no logra entender muy bien, pero, o sea, nos habló sobre la eficacia de los trabajadores, también que influía mucho. Claro, la eficiencia. Es justamente que... Uno sacó sobre la eficiencia y otro sobre la eficacia. Bueno, más que eficacia, lo que funciona acá es la... Oh, no, estaría viendo el concepto... Eficacia, claro, debería ser acá. Acá debería ser eficacia, tiene razón, una eficiencia. Bueno, más que nada, eso es una fórmula, chicos, ¿no? Acá se los voy a dejar. Este Excel no se preocupen, se los voy a pasar, ¿no? La fórmula es la siguiente. Es sumar la producción de mi operador entre, correcto, entre sus horas productivas, no programadas, sino productivas o de trabajo, por la producción estándar del producto con el que esté trabajando. Y ahora les hablo en cristiano. Tenemos tres productos, X, Y y Z, ¿correcto? El simulador nos da una producción estándar para cada producto. En este caso, para X son 50 unidades por hora. En Y, 40 y Z, 30. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Como este trabajador, operador 16, está trabajando con el producto Y, sus horas productivas lo tengo que multiplicar por 40. ¿Por qué 40? Porque es 100. Vamos a sacar el X, ¿no? Sería igual. Cojo su valor total de producción entre la multiplicación de sus horas productivas por X. En este caso, ¿X cuánto vale? 50. Es por 50. Y listo. De ese modo se saca la eficiencia o eficacia. ¿Para qué sirve esto? Para saber cuán eficiente nuestro operador y cuántas unidades por hora me va a poder producir. Obviamente, mientras más alta esté su eficiencia, más unidades va a producir. Por ejemplo, si acá está el 100%, el operador 4 va a sacar 270 unidades. Pero como está el 85, solamente va a producir 231 unidades. ¿Correcto? No sé si habría quedado clara esta explicación. Sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Sí, sería todo. Sí, todo claro es el momento, chicos, para ya poderles pasar su Excel. Sí, muchas gracias. Listo, chicos, no se preocupen. De todos modos, bueno, espero que les vaya bien. Si el resultado que tengan, espero me lo puedan compartir para ver qué tal es ahí. Correcto, estoy seguro que ya con esto van a lograr subir su eficiencia para el siguiente periodo. Sería todo por el par de chicos, se cuidan. Hasta luego. Muchas gracias, Coyote. Muchas gracias. Y bueno, de este modo hemos trabajado con esta firma un poco complicada. La verdad es su eficiencia que obtuvieron y decisiones que tomaron, pero bueno, no tiene que sincerarse siempre en ese tipo de escenarios y darle siempre la mejor opción. Bueno, así que chicos, si quizás recién están iniciando su simulación en Simpro y necesitan ayuda, sin temor pueden contactarse conmigo. En la descripción les estoy dejando mi WhatsApp y correo para clientes del extranjero. Y de todos modos yo puedo les brindar una asesoría particular que les permita tener los mejores resultados. Esto es todo por mi parte, cuídense. Hasta luego.